Le hace falta Ponch, le hace falta Vitamina a la dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática. Pues su dirigente, Carlos Torres Piña, es así como dirigencia descafeinada, porque acepta, mire, hay dos problemas, entre otros, que tiene la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática. Uno de ellos, lo que pasa con su asociación de alcaldes, es una asociación civil en la cual se tiene ahí el problema de que los presidentes municipales no se ponen de acuerdo. Bueno, esa es una cosa. Allá verán los presidentes municipales. Pero la dirigencia municipal, la dirigencia estatal, perdón, acepta que ellos, que no lo pelan, que por más que quiera, que los señores acá, presidentes municipales, no más, no más no le hacen caso. Tengo entendido que uno de los compañeros que fue respaldado por una cantidad de alcaldes anda fuera del Estado. Queríamos reunirnos con ellos desde la semana pasada para platicar. No se ha podido resolver esta situación. En cuanto podamos reunirnos, haremos el esfuerzo de que sean ellos quienes puedan resolver esta situación lo más pronto posible para evitar ahí contradicciones o desgastes entre el propio grupo de alcaldes. El periodo de Carlos Paredes concluyó desde el 13 de junio, debió haberse cambiado. Se entenderá que ante las instancias gubernamentales, mientras no se mande una notificación con la mayoría de los alcaldes, está al entendido que él seguiría como representante. Esperemos que esto lo podamos resolver en el transcurso de la semana o la semana que él hace falta. Ahí está lo mencionado. Y otra de las broncas que no puede resolver la dirigencia estatal es la siguiente. Digo, si va a continuar, si ha habido resultados, si la mayoría de los alcaldes están apoyando a Carlos Paredes, pues debería de continuar al frente de esta asociación con todo el respaldo de la dirigencia estatal, pero al final no se ponen de acuerdo y ahí, en fin, ahí se le mete ruido a todo mundo. Problema similar tiene la dirigencia estatal del PRD con sus diputados. No hay todavía la designación de un alcalde en Lázaro Cárdenas. Es otro problema, es otra bronca que tienen ahí, que no atan y desaten resolver la dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática y aquí lo acepta Carlos Torres Piña. No, aún no hemos podido concluir con alguna propuesta consensada, pudiéramos decirlo. Como hubo un receso dentro del Congreso, como que también se soltó, se dejó sueldo, se dejó sin tocar este tema con los propios legisladores. Sé que tuvieron una reunión la semana pasada, ellos, donde estaban generando una oposición. Nosotros como comité dimos una postura ya desde hace varios meses. No se ha presentado ninguna propuesta a la propia Comisión de Gobernación. Esperemos en los próximos días platicar con el coordinador y los propios diputados para ver la postura que pueda darse ahora que inicie el periodo o en la próxima sesión, que tengo entendido, dice que será el 19, bueno, le hace falta a Ponch y necesita demostrarle a la ciudadanía, el dirigente del PRD, que trae control, porque si no es desde ahí donde se empiezan a gestar las derrotas. Mensaje de texto.